Y dice, las tremendas mañanitas, dice Feliz que está la mañana Y que vengo a saludarte De mi hijo todos somos Mi placer a visitarte Y que vengo a saludarte 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 Y si le nace el solecito, va a entrar por tu ventana. Y darte los buenos días, acostarte en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Para venirme a cantar, para la música del cielo. Las vides y flores, este día voy a adorar. Y por ser que las madres les venimos a tratar. Ándale pues, el aplauso, el aplauso muy especial a las madrecitas presentes. Ándale pues, recuerden que el evento y la fiesta es de ustedes, disfrútenla. Ándale pues, avanzamos. Ándale pues, ándale pues. Ándale pues, ándale pues. Felicidades, felicidades a las madrecitas, dicen. Felicidades, felicidades. Felicidades, felicidades. En la base, en la esterilidad En la base, en la esterilidad En la base, en la esterilidad Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades 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 Felicitaciones Gracias por la invitación Avanzamos nosotros con la música Enviamos esto que dice Cierra la puerta ¿Alguien sabíamos eso que dice? Tengo madre ¿Alguien sabíamos? 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 Y llora por mí Si me salgo a la calle Ella me busca Si me encuentro en prisión Ella llora Pura madre Que por sí que llora Pura madre Que llora por mí Si me salgo a la calle Ella me busca Si me encuentro en prisión Ella me llora Pura madre Si me encuentro en prisión Pura madre Que llora por mí Es para ti Es para ti Madre Oye Ella me busca Si me encuentro en prisión Que llora por mí Que llora por mí Que llora por mí